Somos clap, somos bolsas, somos legado, legado e bolsas. Hacemos la dieta de maduro, no comemos y nos ponemos duros. Parecemos un saco de huesos, escapamos entre los barrotes y nos meten presos. Yo no hago la dieta de Dios dado, porque me pongo gordo y encurado. Tampoco hago la dieta de los sobrinos ricos, puro perico. Somos clap, somos bolsas, somos legado, legado e bolsas. La corrupción es el motor del clap, sobrefacturación de pura comida de mierda. La leche es baja en calcio y alta en carbohidratos, es más nutritivo la merculo por un rato. Algún maíz consigues en alguna pepa, después de varios culos puedes amasar arepas. Asco, asco, eres un marrano, pues así será el clap, que es mejor la merci unano. Piénsalo. Somos bolsas. Lo estás pensando, ¿no? Somos legado. Perdón, me pasé. Legado e bolsas. Hay pollo. No hay. Hay harina. No hay. Hay pan. No hay. Hay escasez. Sí hay. Hay pasta. Pero cara. Hay granos. Pero en la cara. Hay dictadura. Hay, hay, hay. Hay dictadura. Sí hay. Aquí no se habla mal del mamá. De pa. No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no se habla mal del carnet de la patria. Aquí no se habla mal de la mierda, de la mierda, solo se puede decir. Somos la... Pero en laبة del amor. La... Pero... Yo... My... Yo...